Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación. Tenemos 5 elevado a la x más 25 es igual a 0. Se nos pide encontrar el valor de x de tal manera que se cumple esta ecuación que tenemos aquí. Bien, vamos a analizar qué es lo que tenemos aquí, miren. Tenemos esta potencia y en el exponente tenemos x. Entonces, aquí tenemos este más 25. Para que esta ecuación se cumpla, este 5 elevado a la x debe ser un número negativo. Y debe ser el opuesto de 25, es decir, debe ser menos 25. Entonces, cuando graficamos una expresión de esta manera, vamos a tener una gráfica de la siguiente forma. Vamos a tener aquí el eje y y aquí el eje x. Entonces, si graficamos 5 a la x, vamos a tener una curva de esta manera. Así. Entonces, miramos que todos los valores que va a adoptar la función 5 a la x van a ser valores positivos, es decir, van a ser mayores que 0. Entonces, significa que ningún valor va a ser negativo. Entonces, ¿cómo podría cumplirse esta ecuación? Bueno, pues esto que acabo de explicar se va a cumplir únicamente para el conjunto de los números reales. Entonces, esta solución va a estar en el campo de los números complejos. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a restar 25 unidades en ambos lados de esta ecuación. Si restamos 5 unidades, vamos a llegar a lo siguiente. A que 5 elevado a la x es igual a menos 25. Ahora bien, podríamos calcular logaritmo base 5 del lado izquierdo y logaritmo base 5 del lado derecho. Y después vamos a tener que hacer una conversión de ese logaritmo a un logaritmo natural. Por lo tanto, calculamos el logaritmo natural en ambos lados. Entonces, vamos a tener logaritmo natural de 5 elevado a la x del lado izquierdo va a ser igual a logaritmo natural de menos 25. Este menos 25 lo podemos escribir como menos 5 elevado al cuadrado. De esta forma. Bien, entonces, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos un logaritmo de la siguiente manera. Tenemos logaritmo natural de alfa elevado a la phi. ¿Sale? La propiedad de los logaritmos que vamos a aplicar en ambos lados es de la siguiente manera. Lo vamos a escribir como phi veces por el logaritmo natural de alfa. Esta es la propiedad que vamos a aplicar tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Entonces, del lado izquierdo nos quedaría x por el logaritmo natural de x, perdón, de 5. Así. Y del lado derecho nos quedaría 2 por el logaritmo natural de menos 5. Listo. Entonces, si del lado derecho aplicamos otra propiedad de los logaritmos, la cual es la siguiente. Miren, aquí observamos que tenemos un logaritmo natural de alfa por phi. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos menos 1 multiplicado por 5, que nos daría menos 5. Entonces, la propiedad de los logaritmos que vamos a aplicar es la siguiente. Tenemos el producto de dos expresiones en el argumento. Por lo tanto, esto es igual a logaritmo de alfa más logaritmo de phi. Estamos hablando de logaritmos naturales. Por lo tanto, lo que tenemos del lado, bueno, del lado derecho lo podemos escribir de la siguiente manera. Del lado izquierdo escribimos lo que tenemos. x por el logaritmo natural de 5 va a ser igual a dos veces el logaritmo natural de menos 1 por 5. Es decir, este menos 5 lo podemos escribir así, miren. Como menos 1 por 5, que nos daría menos 5, que es una expresión como esta. Por lo tanto, tendríamos logaritmo natural de menos 1 más logaritmo natural de 5. Listo. Así nos quedaría. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí esta x está siendo multiplicada por 1 por logaritmo natural de 5. Por lo tanto, vamos a multiplicar en ambos lados por 1 dividido entre logaritmo natural de 5. Y del lado izquierdo nos quedaría únicamente la x es igual a lo que me queda del lado derecho. Vamos a multiplicar lo que tenemos en el lado derecho. Sería 2 por logaritmo natural de menos 1. Tendremos 2 por logaritmo natural de menos 1. Así. Más 2 por logaritmo natural de 5. Más 2. Logaritmo natural de 5. Todo esto dividido entre logaritmo natural de 5. Listo. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, si se dan cuenta. Del lado derecho me quedó un logaritmo con un argumento negativo. Este argumento negativo lo vamos a trabajar como un número complejo. Vamos a escribir primeramente cómo es un número complejo. Un número complejo es de la forma Z es igual a A más B multiplicado por I. Listo. Aquí hay que analizar lo siguiente. Este A y este B son números reales. Lo que convierte este número en un número complejo es la unidad imaginaria que tenemos aquí I, que es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, si hacemos que este menos 1 se convierta en un número complejo, lo tendríamos que hacer de la siguiente manera. Z es igual a menos 1, que es la parte real A más 0, que sería esta parte, la B, multiplicada por I. ¿Se dan cuenta? Es lo que tenemos dentro de este argumento, ya que todo esto es igual a menos 1. Entonces, nos interesa obtener el logaritmo natural de Z o el logaritmo natural de menos 1 para hacer la sustitución en esta X que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a encontrar ese valor de este argumento negativo? En otros videos ya hemos hecho esa demostración. La vamos a hacer aquí nuevamente para que se comprenda bien qué es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a tener el eje de los números reales y aquí el eje de los números imaginarios. Listo. El valor de A va a corresponder a este punto que tenemos aquí y el valor de B a este punto. Entonces, el valor de Z se va a encontrar aquí. Z es igual a A, aquí tenemos A, más B por I, aquí tenemos B. Por lo tanto, aquí vamos a tener la magnitud de este Z que lo vamos a llamar R. Y miramos que este R va a tener un ángulo T con respecto al eje de los números reales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Miren, nosotros podemos obtener los valores de A y de B haciendo uso de coordenadas polares. Entonces, si utilizamos coordenadas polares vamos a tener que A es igual a R por el coseno de teta. Y vamos a tener que B va a ser igual a R por el seno de teta. Si tomamos estos valores y los sustituimos en la Z que tenemos aquí, vamos a tener que Z es igual a A a R por el coseno de teta. Más B multiplicado por I. B es igual a R por el seno de teta. En este caso voy a escribir I por R por el seno de teta. Así. Y aquí observamos que podemos factorizar R. Si factorizamos R tenemos que Z es igual a R que va a multiplicar al coseno de teta más I por el seno de teta. Listo. ¿Qué es lo que nos quedó dentro de estos paréntesis? Nos quedó la identidad de Euler. La identidad de Euler es de la siguiente forma. Tenemos que E elevada a la I por teta es igual a coseno de teta más I por el seno de teta que es lo que nos quedó dentro de los paréntesis. Entonces nosotros podemos sustituir todo lo que tenemos del lado derecho que es lo que quedó aquí por lo que tenemos en el lado izquierdo. Por lo tanto, esta Z que tenemos aquí, vamos a escribir de la siguiente manera. Z es igual a R por la expresión equivalente que sería E a la I por teta. Listo. ¿Se dan cuenta? Ya llegamos a la Z que queríamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Calcular el logaritmo natural de Z. Tendríamos logaritmo natural de Z es igual a logaritmo natural de R multiplicado por E elevado a la I por teta. Así. ¿Se dan cuenta? Aquí yo tengo el producto de estas dos expresiones. Por lo tanto, puedo aplicar nuevamente esta propiedad que tenemos aquí. Entonces vamos a tener que logaritmo natural de Z es igual a logaritmo natural de R, que es la primera expresión. En este caso sería alfa. Más logaritmo natural de la segunda expresión de E a la I por teta. Listo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí podemos simplificar, miren. Tenemos logaritmo natural de Z es igual a logaritmo natural de R. Cuando nosotros tenemos el logaritmo natural y en el argumento tenemos el número exponencial, todo esto es igual únicamente a lo que se encuentra en el exponente del argumento, que sería I por teta. Y listo, miren. Ya encontramos la expresión con la que vamos a calcular el logaritmo natural de un número complejo. En este caso va a ser el logaritmo natural de menos uno. Esta es una expresión que nos es de mucha utilidad para calcular logaritmos de números complejos o logaritmos de números negativos. Bien. Ya que tenemos esta expresión, que es para calcular un número complejo de esta manera, vamos a utilizarla para calcular el logaritmo natural de menos uno más cero por I, que es igual al logaritmo natural de menos uno. Bueno, para ello vamos a hacer una gráfica, vamos a hacer la gráfica de la siguiente manera. Aquí tenemos nuevamente el eje de los números reales y aquí el eje de los números imaginarios. Como tenemos que la parte real de Z es igual a menos uno, se va a encontrar en este punto. Aquí tenemos el menos uno. También ocupamos R, o la magnitud de este número complejo. Esta magnitud, ¿se dan cuenta? Esta es una magnitud de distancia, por lo tanto, su valor va a ser siempre positivo y va desde la parte B, de donde se intersectan los ejes, hasta Z. En este caso va a ser desde el origen, hasta este menos uno. Y miramos que R es igual a uno. Ahora buscamos teta. Teta es el ángulo que va de la parte positiva de los reales, hasta este valor de R. Parte positiva de los reales, hasta R. Miramos que es pi teta es igual a pi. Muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Si nosotros tomamos este valor como está, vamos a obtener lo siguiente. Voy a escribirlo con otro color, para que se ejemplifique. Vamos a obtener que el logaritmo natural de menos uno, va a ser igual al logaritmo natural de R. R es igual a uno, más I por teta. En este caso, teta vale pi. Así. Por lo tanto, tendremos que el logaritmo natural de menos uno, es igual a el logaritmo natural de uno, que vale cero, más I por pi. Nos quedaría así, miren. I por pi. Este valor que acabamos de encontrar aquí, es correcto. Nada más que este valor, se le llama el valor principal, para este número complejo Z. Pero puede tener más valores. ¿Cómo vamos a obtener los demás valores? De la siguiente manera. Este es el valor principal, y está bien. Nada más que necesitamos obtener todas las soluciones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Ya que nos encontramos en esta posición, ¿qué pasa si giramos 360 grados nuevamente? Volvemos a llegar a la misma posición. Y así sucesivamente, otros 360 grados, y volvemos a llegar a la misma posición. También lo podemos hacer en este sentido, y volvemos a llegar a esta posición. Por lo tanto, este ángulo teta, también lo podemos escribir de la siguiente manera, como pi, más 2, n pi. Donde tenemos que esta n va a pertenecer al conjunto de los números enteros. ¿Listo? Puede tomar cualquier valor que pertenezca a este conjunto. Entonces, esta teta la podemos escribir de la siguiente manera, como pi, que va a multiplicar a 1 más 2n. Simplemente estamos factorizando aquí, pi. Entonces, ahora sí podemos tomar esta solución más general para esta zeta, y sustituirla en esta ecuación, y tendremos que logaritmo natural de zeta, en su caso, logaritmo natural de menos 1, es igual a logaritmo natural de r. R, en este caso es 1, logaritmo natural de 1, nos va a dar 0, y nos quedará únicamente más i por teta, en este caso escribimos la i, y teta que será i por pi por 1 más 2n. Listo. Ese sería el valor de logaritmo natural de menos 1, y que quedó en función de n, con n que pertenece al conjunto de los números enteros. Ahora bien, vamos a tomar este valor de logaritmo natural de menos 1, y lo vamos a sustituir en esta expresión para x, por lo tanto vamos a tener que x va a ser igual a dos veces el logaritmo natural de menos 1, entonces vamos a escribirlo aquí, 2 pi que multiplica a 1 más 2n por i, vamos a escribirlo de esta manera, más 2 logaritmo natural de 5, así, dividido entre logaritmo natural de 5, y listo, miren, esta sería la solución, o la x, que nos va a dar la solución para esta ecuación que tenemos en esta parte, y quedó en función de n, con n que pertenece al conjunto de los números enteros. Muy bien, los dejo un momentito en pantalla para que revisen el ejercicio, cualquier duda, sugerencia, o comentario, será bienvenido. Por este video será todo, muchas gracias, y nos vemos en el siguiente video. y nos vemos en el siguiente video.